Querida discapacidad, eres la sombra que danza en el rincón de mi vida, pero no la dueña de mi narrativa. En tu presencia he descubierto una fuerza que desconocía y una capacidad de amor que trasciende tus límites. Contigo aprendí que la verdadera valentía se encuentra en la aceptación y que cada desafío es una oportunidad para crecer. Aquí sociedad, te invito a mirar más allá de las apariencias, a reconocer la riqueza que se esconde en la diversidad. Mi hijo no es un definido por sus limitaciones, sino por el resplandor único que aporta el mundo. Abre tus ojos y tu corazón, porque la verdadera discapacidad radizca en la falta de empatía y comprensión. Queridas familias, en este viaje compartido somos navegantes de mares desconocidos, pero también arquitectos de puentes indestructibles. Nos entrelazamos en una red de experiencias, lágrimas y sonrisas que nos conectan un abrazo de comprensión y solidaridad. Afrontamos días que desafían nuestra resistencia y celebramos pequeñas victorias que nos llenan de alegría. Somos testigos del poder transformador del amor incondicional que va más allá de cualquier diagnóstico o desafío. Aquí donde la discapacidad es solo una parte de nuestra historia, aprendemos que la empatía y el apoyo mutuo son herramientas poderosas. Cada familia tiene su relato, pero compartimos el vínculo especial de ser guiados por el amor y la determinación. Y a ti, mi querido hijo, eres mi luz en la oscuridad, mi héroe sin capa. En tus ojos veo la pureza y la sabiduría que desafían cualquier etiqueta impuesta. Cada paso que damos juntos es un testimonio de tu increíble fuerza. A través de las lágrimas y las risas enfrentamos el mundo de la mano, construyendo puentes donde otros ven obstáculos. Que este día sea un recordatorio de que, aunque la sociedad y la discapacidad intenten escribir nuestra historia, somos los narradores de nuestro propio destino. Unidos, desafiamos percepciones y creamos un futuro donde la inclusión y el amor guíen nuestro camino. Porque igualmente la inclusión no debería de existir, porque no debería de haber nadie en el mundo que necesite ser incluido en un mundo que también le pertenece.